La tía, la tía, la tía Me invito un poco Bueniboto Bueniboto de Aguas Bueniboto de Aguas Bueniboto de Aguas Bueniboto de Aguas no 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 En el rato para arriba con esquina, le doy el acero, con cantar esa alegría. Para el olito, me haces el sembranito para escucharte. Para el olito, su, 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 papá. Para el olito, su, su. Vuela la palabra, le suba la olita. Su, 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 deja mi paladito en la tierra. Para el olito, su, 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 su. Para el olito, su, 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 Él me lo canta, él me lo canta y me lo canta. Y me lo llena. El me lo canta y me lo cuesta ahora. Canta un pajarito de ensayos ya no la hora. Pajaro lindo. Pajaro lindo. Qué rico y qué bueno, hey. Pajaro lindo. Su-su-su! Para de God-su-su! Train, twink, swing ody! Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!